Por tercer año consecutivo se ha celebrado en las palmas de Gran Canaria la carrera 24 horas Run. En esta edición se congregaron los mejores atletas de ultrafondo del panorama local e incluso internacional como la japonesa Mami Kudo, considerada una de las mejores del mundo. La asiática venía a la isla con el objetivo de recuperar su récord mundial que le fue arrebatado meses atrás por la finlandesa Patricia Berenoska. Este evento se ha consolidado en un lugar emblemático para los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria que es el parque romano. Un entorno paradisíaco y perfecto para poder realizar esta prueba con un aliciente fundamental. La que fue hasta hace pocas semanas la plus marquista japonesa Mami Kudo viene hoy aquí a las palmas de Gran Canaria y va a intentar hacer casi 256 kilómetros y solo 24 horas. Aquí en las palmas de Gran Canaria en el entorno ideal como es el del parque. Estamos aquí por tercer año consecutivo preparados para un evento que dura como su nombre dice 24 horas. Muy contentos de que siga creciendo la participación, que vengan atletas internacionales a intentar conseguir récords del mundo y vamos a ver lo que nos depara la jornada de hoy. Hay animación, hay paver música, hay premios, hay equipos también participando que lo harán por relevo. Y encantado del apoyo de la gente, de los sponsors y de las instituciones que también dan soporte a este evento y esperemos disfrutar durante 24 horas. La carrera comenzaba a las 12 del mediodía con la meta programada para 24 horas después, donde un total de 15 equipos de corredores tomaron la salida. Para Renault Motor Arisa es la tercera edición en la que participan los R&P 4 Grand Runs. Y bueno, nos gusta participar un año más en esta edición porque desde la organización hasta los equipos participantes la viven con muchísima pasión. Entonces, es un valor muy importante para nosotros y queremos seguir apostando por ello. Para Sanitas como empresa es un auténtico placer estar aquí y profesionalmente para cada una de las personas que trabajamos para Sanitas es enriquecedor. Es una fórmula del esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo que se pueden compaginar perfectamente y no tienen por qué ser disparatados o llevarse en líneas aparte. El individual lleva al colectivo. En la categoría individual fueron 25 los corredores que participaron, entre los que destacan los miembros de la selección española que lucharán en Belfast, Irlanda del Norte, para intentar conseguir el título de campeones del mundo el 1 y 2 de julio. En un mes hemos hecho 30 kilómetros de alimento, un evento muy duro, muchas horas, mucho sacrificio, preparando esta prueba que veremos con mucha ilusión y ya de cara al mundial, como te he dicho. Es la tercera vez que vengo a las 24 horas del Parque Romano. Yo animo a todo el mundo a que se apunte algún año y viva lo que es una cajera de ultrafondo de 24 horas. El ganador final de la prueba fue el canario Eduardo Sebrián, con una distancia total de 203 kilómetros tras 24 horas de carrera. En la categoría femenina la victoria fue para María Tomás, con una distancia de 172 kilómetros, seguida por la canaria Mariló González con 157, que de esta manera consigue ser la campeona de Canarias. El tercer puesto lo completó la atleta japonesa Mami Kudo, lejos del récord mundial con casi 150 kilómetros. La tercera edición de las 24 horas RUN, única carrera de Canarias 24 horas non-stop, finalizó en el mediodía del domingo en el Parque Romano de las Palmas de Gran Canaria, consagrándose en el panorama internacional como una prueba referente.